Plata o plomo Siete cofres a Parque Placentero Digo, ah, pues muy bien, me pongo en solitario Y voy Y me cojo los siete cofres a tomar por culo Eh, no No Porque quien estaba jugando ese mismo día The Grefg, tío El puto The Grefg En directo, yo no sabía que estaba en directo Ni polla, y además que coincida Es casi imposible Total, que me metí en solitario y os cuento Tío, voy al gameplay Y nada, estaba yo looteando Tan tranquilo por las casitas De por aquí de Parque, buscando Esto que es el que ha parado El modo reproducción este del fornite Es una puta mierda, lo tenía en cámara rápida Nada, cogiendo cajas de munición Que hay que coger, ¿no? Yo cogiendo mis cajitas de munición Mis cofres, me hacía falta siete Tranquilo, estaba tranquilo Aquí jugando, buen rollo No había caído nadie, estaba disfrazado Para que no me mate los secuaces De Parque Tan tranquilo Aquí usaba otro cofre Es que no lo estoy usando yo con sonido ahora mismo Por ahí usaba algún tiro Estaba usando algún tiro Pero me sudaba la polla Yo lo que quería era los cofres Y a tomar por culo Digo, me voy a meter una poti Me voy a poner a cien de vida Que por cierto, creo que no grabé Lo de la vida mía Así, lo pongo Soy el mejor youtuber de la historia, creo Bueno, creo Total, ahí había escuchado algún tiro Pues estaba echando un vistacillo De buen rollo Nada, tío Pasando rato, tío Pasando Bien el tema, tío Aquí creo que escuché pazos ya Pero es que te salen pazos como de secuaces Y después no están Un rollo Era el primer día Después de la actualización Última de sacarme, tío Y por lo visto Es que estaba uno En la base De los tíos estos, tío Por ahí escuchaba pazos Me salía El indicador de pazos Y ahora sale de ahí Del cuarto baño ese Del bate ese Sale Sale un enemigo Yo soy malo Jugando al fanjito Yo soy malo Ahí está Yo soy malo, tío Jugando Pero vamos Este lo tenía ahí de espalda Digo Lo voy a petar Lo voy a petar Ahí me convierto ya en torero Fallo ahí Un disparo de escopeta Total Aquí en este momento Pensé en irme Porque estaba Digo Este de capullo Está ahí curando Tenía que ir a coger 15 sitios De esto de Ubicación especial O lo que sé Su puta madre Y digo Me voy Pero Lo vi ahí Y digo Este cabrón Lo puedo yo matar Ahí por cierto Le pongo el puntero encima Y no le da los tiros No sé Y de repente Estoy aquí disparando Y veo que ha muerto Digo ¿Esto qué es? Y me están pegando tiros Digo Eh Otro Otro cabrón Mirad cómo viene Tío El hijo de puta No sabía ni dónde estaba Es que no sabía ni dónde estaba Tío Hijo de puta de Gref Me metí Se lo dije Porque estaba en llamada Descaí con mi Con mis amigos Y digo Que yo me ha matado De Gref Dice Y se empezará un array Y como diciendo Es imposible No sabía que Se llamaba New de Gref Ahora ni nada Y yo pensé Tampoco que no era él Y Total Digo A ver Voy a mirar El streaming A ver si está Aquí estaba en directo Hombre Hombre que si era él El cabrón Tío Y os voy a dejar Con la parte La parte En la que Me mata Pero de verdad Que es así Gente De verdad Que es así Creo que estamos perdiendo La cabeza ya Con Wando Yoss Y Wando Chang'o Y Wando Tiki ¿Qué queréis chicos? Que vaya esta partida Asegurar Que vaya a hacer kills Yo creo que lo suyo Sería a lo mejor Intentar hacer Unas 5 kills Para sumar Mínimamente 50 suscripciones Si la gano Y luego ya A partir de ello A partir de ahí Asegurar la partida A saco Perfecto Aquí tenemos 2 kills Ay que está perdidísimo Ay que no sabe Dónde está Ay que se le ha Revoloteado La cámara No se encontraba 2 kills Que me acabo de llevar Aquí no sé ni cómo Wow Tiene el barret Tiene todo Espectacular Tiene la pump Para mejorarla A la spas Atentos que ganamos También esta No me lo creo Bueno esto puede ser Espectacular eh El directo más épico De la puta historia Te lo digo O sea Después de meses Yo no sé cómo lo hacemos Pero seguimos encontrando La forma De emocionarnos De hacer los directos Épicos De decir Qué narices ¿Qué se está pasando aquí? Voy a mejorar este arma Ya con el material que tengo Pero ya de ya de ya ¿Qué os ha parecido? Pues me cogió en directo Y me reventó la vida Es muy bueno jugando Yo la verdad Soy malo Pero me gusta entrar Hacer mis desafíos Y mis movidas Me compro mis skins Y todas mis cosas Y yo me distraigo Tío Yo me distraigo Con mis fornites Y mis tonterías Y nada A ver si hago algún directillo Jugando con ustedes Y ya sabéis Suscribirse Darle a like De buen rollo Muchacho Like O plomo ¡Gracias!